Música Cuando hablamos de discapacidad, cumplimos como digamos, vamos avanzando en distintos escalones. Primero fue la integración, después fue la inclusión y este sábado vivimos lo que es la convivencia. Llegamos a una plaza donde estaba llena de deportistas, de patín, de básquet, de volei y fuimos parte de ellos. Convivimos con esos deportistas porque también lo éramos, también formamos parte de esos deportes. En nuestro caso deportes adaptados, deportes adaptados a cada uno de nosotros. Una plaza donde hubo música, donde hubo risas, donde hubo mucho colorido y donde por sobre todas las cosas hubo muchísima, muchísima alegría. Música Miren, miren, saluden. Miren ahí, saluden. Música Caminamos las calles de nuestro pueblo con muchísimo orgullo y llegamos a la biblioteca. Y ahí fueron entonadas las estrofas de nuestro himno argentino. Y una mamá manifestándolo en lenguaje de señas como para también hacerlo visible ante un montón de personas que no pueden escuchar. Música Fuimos muy felices porque realmente ver esa biblioteca colmada de gente nos dio muchísimo, muchísimo orgullo. Se puso la biblioteca y Club Deportivo de la Cumbre en el lugar donde siempre tiene que estar. Al Banco de Córdoba pudieron comprar esta propiedad, pagada íntegramente. Posteriormente también crearon la cancha de básquet. Ustedes habrán visto en los registros fotográficos la intensísima actividad. En beneficio de la cultura, en beneficio de las actividades deportivas y sociales que aquí se realizan. Eso es todo. Muchísimas gracias. Y el reconocimiento de muchas personas que pasaron por ella. Y las palabras, las palabras sentidas del corazón de Clara, el intendente Rubén Ovelar de Baltasar. Que después vamos a hacer una, digamos, una mención especial a esas palabras. Porque realmente fueron dichas desde el corazón y con muchísima, muchísima emoción. Y bueno, lo mejor que se puede rescatar de todo esto, que en ese brindis se festejó la vida, se festejó la historia y se festejó la trayectoria de un montón de gente que, gracias a Dios, pudieron decir presente en un día tan importante como este. Siempre estos momentos son mentados o son pensados por una cabeza y por un corazón que late y piensa en nombre de un montón de mujeres. Y en este caso es ella. Es ella la que nos llamó, la que por WhatsApp, por medio nos decía cuáles eran sus necesidades, qué querían comer, cómo querían pasar estos días acá en la cumbre. Así que yo te doy la bienvenida y aparte, claro, nos conocimos porque siempre nos conocíamos vía WhatsApp. Y realmente fue muy lindo para nosotros conocerlas. ¿Cómo estás, Laura? Muchas gracias. Bien, bárbaro. La verdad que cuando empezamos a organizar siempre el viaje nos ponemos a pensar que no es fácil que 15 se pongan de acuerdo. Pero la verdad es que somos un grupo bárbaro. No hay nunca ni un sí ni un no. Siempre nos pusimos de acuerdo cuando uno empieza a buscar un lugar donde estar. Uno dice, bueno, encontré este lugar, nos ofrecen esto, esto, lo otro. Y siempre, siempre estamos de acuerdo, así que esto no lo hago yo sola, por supuesto. No, pero ella la cabeza me está ahora. Todas ayudamos un poco, todas hemos tenido que dejar maridos, hijos, amantes, novios. Muy bien, muy bien. Y todo para poder estar acá estos tres días. Siempre, siempre ya, bueno, hace tres años que lo hacemos y siempre lo pasamos espectacular. Compartimos todos los viernes de nuestras vidas, de hace muchos años, jugamos en el club. Y bueno, siempre tercer tiempo y siempre una vez por mes nos reunimos porque siempre hay que festejar cumpleaños. La verdad que somos un grupo espectacular y bueno, esto sale así por todas. Por todas, viste, una pone la cara pero sale bien porque nos llevamos espectacular. Y bueno, y de nuevo gracias a ustedes porque la verdad que las canchas estas son espectaculares. La atención, bárbara, siempre a disposición nuestra, pobre Alberto y Roxy. Y cada rato yo con los WhatsApp porque me preguntaban cosas y entonces yo pasaba la información. Pero espectacular, la verdad que se los recomiendo a todo el mundo que tenga ganas de venir a jugar a la cumbre. Que espectacular este lugar. Gracias, chicos. Carlos, ¿qué evaluación podés hacer cuando todavía se está corriendo con una jornada espectacular? Y la evaluación es que también todo bien. Nosotros siempre esperamos que pase el último en la empedrada. Una vez que pase el último en la empedrada, ahí te quedas tranquilo. Ya está. Porque nosotros siempre lo que más le tenemos miedo es a la bajada, que se vaya a caer alguno, que vaya a pasar algo raro, pero una vez que ya pasaron todos en la empedrada, ya te quedas tranquilo. Y después, bueno, esperamos. Ahí, hay como todo, raspado, quebradura de clavícula, pero es normal que en esta carrera suceda. Lo que no es normal es que pase algo jodido. Pero hasta ahora nada. Vamos a ver. ¿Qué te pareció la cantidad de gente que se anotó este año? La verdad que nos sorprendió porque vos tenés que proyectar la carrera antes para saber qué vas a hacer, cuántas remeras vas a comprar, cuántas medallas, vos programas. Y la verdad que hicimos un cálculo de 4.000 corredores. Y a medida que veíamos que iban aumentando, que bueno, seguíamos aumentando. Es decir que la mayoría, nosotros trabajamos con mucho tiempo para tener las cosas con tiempo. Entonces te da el margen que si te faltan remeras, te faltan medallas, las podés pedir. No es lo mismo hacer 1.000 que 4.000. Entonces en eso nos basamos. Tratamos de... Como veníamos que veníamos, 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 veníamos. Nosotros llevamos porcentaje de todas las cosas que hacen, de todo, de corredores, de lugares, de todo. ¡Suscríbete al canal! sigamos así al final del programa esperamos que haya sido de su agrado esperemos que hayan disfrutado todo esto hay mucho más para mostrar lo seguiremos haciendo en próximos programas y fundamentalmente hacer un balance ya cerrando el año ya terminando el año fundamentalmente desde lo que es el grado de agresividad que se manifiesta muchas veces del cual nosotros no hablamos nosotros nos dedicamos más a tratar de mostrar hechos que nos hacen felices que nos llenan de esperanza que nos llenan de alegría mostrar la superación el esfuerzo el trabajo pero hubo muchas situaciones a lo largo del año de gente que de pronto ve con otro enfoque que es válido pero que también hace que nos nos haga poner mal que nos haga sentir mal porque es una crítica permanente un cuestionamiento permanente a todo lo que hacen los otros los que están del otro lado de la grieta y si empezamos por en vez de atacar denostar o estar mostrando como una situación de enojo permanente en una de esas lograríamos encontrar un punto de equilibrio en lograríamos encontrar puntos de encuentro entre las personas que nos permitan sentirnos mejor nosotros siempre trabajamos desde la creación desde la construcción desde el buscar más para mejor no buscamos el de no estar al otro el cuestionarlo el criticarlo el buscar el error por el error en sí mismo si hay un error busquemos encontrar una solución algo que mejore que tienda a superar que tienda que nos sintamos bien y nos sentamos mejor porque logramos superar obstáculos estamos acostumbrados a buscar el error la falencia superando si buscando crecer y mejorar en una de esas desde este humilde comentario de esta humilde opinión nos permite este concepto esta idea mejorar en las relaciones mejorar las relaciones desde el no confrontar por la confrontación desde no buscar el punto de enojo sino buscar el punto de encuentro que mejor que encontrar un punto de encuentro donde nos sintamos mejor todos y de allí crezcamos para sentirnos mucho mejor todavía 2018 está ya y empezar para abajo no nos sirve empezar creciendo y buscando alternativas para que estemos todo mejor en una de esas es la fórmula no sé es lo que pienso y lo que me gusta tratar de transmitir porque hasta ahora jamás a lo largo de mi vida encontré una situación negativa de crítica y de denostación de lo otro que me sirviera para crecer todo lo contrario el buscar la solución en buscar la respuesta en una de esas es lo que hace que uno crezca que uno busque que uno encuentre las respuestas que en la crítica en el enojo de pronto no las tiene muchas felicidades un buen año y ojalá que podamos seguir creciendo y podamos seguir adelante desde lo que es para nosotros este esquema de programa mostrar lo mejor mostrar el esfuerzo mostrar la superación y ojalá el próximo año podamos seguir de la misma manera gracias por acompañarnos feliz año gracias por acompañarnos feliz año ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!